Luego de varios meses, por fin la oficina de la Agencia Nacional de Tierras es una realidad en el departamento de Arauca. La gestión la adelantó el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el representante de la Cámara por el Centro Democrático. Sí, hombre, yo creo que era una necesidad muy sentida desde hace muchos años, quizás desde 2015 cuando desaparecía el INCOER y nacía la Agencia Nacional de Tierras. Y no existía en el departamento, la gente tenía que ir a Villavicencio, de nuevo tenía que recurrir a Norte de Santander, y hoy lo pueden hacer desde Arauca. En una gestión que venimos haciendo ya hace unos muy buenos meses y vemos hoy los resultados, la directora, la doctora Miriam Martínez, toma la decisión de abrirnos esa posibilidad en un acercamiento que hicimos con el señor gobernador. Y hoy el gobernador nos facilita las instalaciones y la Agencia Nacional nos facilita el profesional. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, confirmó que el funcionario de enlace es un profesional araucano y las oficinas estarán en el edificio Apamate. Es un enlace, un profesional araucano, el señor Olivardo Mesa Correa, para atender esas necesidades básicas que tienen, sobre todo, las personas que tienen problemas de baldíos, personas que tienen años ocupando territorio o tierras y que quieren hoy legalizarlas, pero no han podido hacerlo por la dificultad de la gente tener que moverse a otros espacios del país. Hoy, desde la oficina acá ubicada en el edificio de la Apamate, lo pueden hacer con ese enlace. ¿Qué esperamos? Que en un futuro podamos seguir siendo gestión para seguir creciendo la oficina y seguir trayendo más profesionales de apoyo para que el servicio vaya creciendo en la medida que se vaya viendo la necesidad en el departamento de Arauca. Para el líder político, no era justo que los araucanos tenían que viajar a otros departamentos para realizar los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras. Sí, lo que dice es que es injusto que Arauca tenga que, no solamente la Agencia Nacional de Tierras, nosotros vemos que la Agencia de Desarrollo Rural funciona en la más cercana, o la territorial para Arauca es, por ejemplo, Tuzna, la Aeronáutica Civil, la territorial es norte de Santander, la ESAT, norte de Santander, el IGAT se lo llevaron. Entonces, lo que yo le he dicho al gobierno con cariño es que Arauca hay que mirarlo de frente y no que nos siga mirando por la puerta de atrás. Esto es un buen principio que tenemos hoy con la Agencia Nacional de Tierras. El gobierno departamental y nacional jugaron un papel muy importante para que se pudiera abrir las puertas de esta oficina en Arauca. Desde acá, por supuesto, le agradezco al gobierno nacional, le agradezco al gobierno departamental por la facilidad que da para que funcionen las instalaciones, y por supuesto a la directora, la doctora Miriam Martínez y al profesional de enlace que hoy está para la región y que esperamos que la gente venga y utilice los servicios para que se le dé la importancia y se marque la necesidad que tiene esta oficina en el territorio y así podamos colocarlo de ejemplo para seguir articulando y poder de pronto traer otras dependencias al departamento de Arauca que tanto lo necesitamos. El funcionario que fue designado tiene toda la autonomía en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras. No, el enlace tiene toda la potestad de recibir, recepcionar y talamitar las necesidades que tengan los ciudadanos. Por supuesto que tiene una territorialidad como muchas otras dependencias del país, pero él tiene la libertad de poder recibir, recepcionar y hacer la gestión necesaria. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue pieza clave para poder traer esta sede del orden nacional Arauca. Sí, independientemente usted sabe que los hombres tienen dificultades, pasan y dan, pero las instituciones siguen, se quedan, seguimos trabajando de la mano de la institucionalidad y hoy pues la oficina avanza, pero antes de que se le presentara la situación al gobernador ya había entrado a la oficina, ya se había firmado el compromiso, ya había hecho la articulación con la Agencia Nacional de Tierras y por eso hoy es una realidad esta oficina aquí en el Apamate, donde los ciudadanos del departamento pueden venir a entrevistarse con el profesional y a llevarse la información que necesitan para seguir avanzando en sus procesos de tierras. La oficina funciona en el edificio del Apamate en el municipio de Arauca, ubicado frente a la Asamblea Departamental de Arauca.